¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con la caseta para perros número 5, la Crossy C2065420. Te traemos un modelo con un costo que apenas logra superar los 25 euros o dólares americanos lo que le otorga el puesto del segundo con mejor precio de la lista. Te ofrece un diseño elaborado con plástico reciclado por lo que es amigable con el medio ambiente y además es muy duradero y funcional según la marca. Gracias al confort térmico que es generado por el material, tu cariño estará siempre protegido contra los rayos del sol y el frío y por otro lado su pequeño tamaño la hace perfecta para colocar tanto en el exterior como en interiores de casa. Viene con rejillas de ventilación en ambos lados que le proporcionan una recirculación del aire y posee un interior acanalado que le permite drenar cualquier líquido. Entre más de 800 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con la número 4, la caseta para perros Double Black. Subimos un poco el precio hasta estar por encima de los 26 euros o dólares americanos brindándote un modelo que incorpora una forma de casa con la esperanza de brindarle a tu mascota un hogar muy acogedor. Su estilo suave y cómodo hará que tu perro se enamore de esta nueva caseta y descanse a gusto. Gracias a que está elaborada con tela, puedes lavarla fácilmente con la lavadora lo que no solo garantiza la higiene de la mascota sino que también puede ser reutilizada muchas veces por sus compañeros. Por ello definitivamente es saludable y respetuosa con el medio ambiente. Te ofrece un diseño elegante, plegable, que te permite guardarla o llevarla a donde desees de una manera muy sencilla y sin ningún tipo de problemas y a la fecha he subido este video entre más de 400 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas una buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la caseta para perros Trixie. Con un precio que ronda los 28 euros o dólares americanos este modelo se posiciona como el más costoso de la cooperativa. Ofrece una caseta elaborada con tela de poliéster que es ideal para tener a tu mascota en casa, llevarla de viaje o incluso exhibiciones. Viene con una puerta que se puede cerrar por completo con la cremallera gracias a su fabricación con malla le proporciona una mejor circulación del aire para que tu perro esté siempre cómodo. Por otro lado es de montaje rápido debido a su sistema de recuperación y trae un asa que te permite llevarla con mucha facilidad. Incorpora una doble cinta de cierre en la base para brindarte una mayor sucesión al maletero y a su vez cuenta con un bolsillo trasero donde puedes guardar algunos productos de tu mascota y entre más de 500 valoraciones acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Comenta si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con la número 2 la caseta para perros Hobby Dog Con un precio parecido al de la número 5 este modelo tiene un costo cercano a los 26 euros o dólares americanos y te ofrece una fabricación con tela de nylon fuerte y gruesa para resistir a las garras de tu mascota además de ser un producto duradero resistente al agua y a la abrasión. Es muy espaciosa y permite que un pequeño perro pueda estirarse en su interior incluso puedes agregarle un cojín por otro lado puedes plegarla fácilmente para llevarla a donde quieras y cuenta con un peso ligero que también la hace súper fácil de transportar Su techo se fija con una cremallera y puede ser extraído a conveniencia y de esta manera permite ocupar menos espacio al doblar y cerrar las piezas a su vez facilitando su limpieza Entre más de 100 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Happy que no se te olvide, suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la patrona caseta para perros barata Relax Days Con el precio más bajo de nuestra lista de hoy este modelo logra sobrepasar por poco los 23 euros o dólares americanos y a diferencia de los anteriores este ha sido elaborado con cuero sintético en un elegante color blanco que lo hacen perfecto para combinar con diferentes tipos de decoraciones en tu hogar puedes utilizarlo como asiento ya que su forma de cubo es resistente y tiene una placa adicional de MDF en la base para estabilizar capaz de soportar una carga máxima de 300 kilogramos combinando con un elemento decorativo un lugar bastante cómodo para tu mascota cuando la caseta no está en uso simplemente se puede plegar y guardar para ahorrar espacio y entre más de 900 valoraciones de compradores acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio una muy buena calificación en Amazon por lo que la elegimos como la mejor caseta para perros barata para la lista de hoy jefe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo me encanta que llegues hasta aquí un saludo